Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros Así que nadie tiene excusa acá El que es lo creyente, vamos El que vino medio caidito y después mucho tiempo, venga Abierta la puerta, el que no cree, venga Acá solamente el orgulloso no puede entrar Porque Dios recita al orgulloso, pero da gracia al humilde Y el Señor dijo, tráiganle al cojo, al mudo, al sordo, al ciego, al que estaba heriado Tráigan, métale, fuerza en no entrar y que participen de mi bendición Yo quiero hermano decirles esto Que cuando nos congregamos y estamos unidos Podemos cumplir lo que la Biblia dice Soportándonos a otros, consolándonos a otros Exhortándonos a otros, teniendo comunión unos con otros Amándonos unos a otros, orando unos por otros Partiendo el pan o comiendo unos con otros Y todas estas cosas son mandato de Dios Pero no se puede cumplir si uno no se congrega Si uno no está unido a la masa de creyentes Una de las características de una persona que está perdiéndola Y en no el Espíritu Santo es que ya no anhela congregarse Ya no le extraña a los hermanos Ya no anhela escuchar una prédica No, 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 ya no se puede más Entonces ese es el momento en el cual tenemos que volver a pedir Porque la Biblia dice pedir y se lo dará Esto no es algo que podemos evitar o eludir Es algo que Dios exige que una persona esté lleno del Espíritu Santo O sea, como Dios exige que una persona esté lleno del Espíritu Santo